Son héroes nacionales, los diputados. Yo soy Ramón Powell, de los Powell de toda la vida. Austin Powell. O Powell Año. Sí, chicos, y vengo en representación de la nación de Puerto Rico. Rico, rico y con fundamento. Y yo soy el famoso don Bernardo Mozo de Rosales. Pero más famosa es mi madre, Inés. Inés Rosales. No vea las tortas que me ha dado de chico. Pero si esta gente entra, y a mí no, ¿no? Después de las siete tienen tanto coraje a los españoles platiní. Un vagón de oro a un españolito, un mojón patín. ¿Y por qué lleva ese papel alba, señor? Porque yo soy un diputado muy, muy conservador. Ya leo. Bueno, ¿y dónde está el más famoso de los diputados? Arguelles. Sí, ahí sí que llaman el divino. Es sino por el dominín. Se ha puesto hasta aquí divino. Tampoco hay por qué estar ahí hace tanto. No. Si todo el mundo sabe que Arguelles bebe un montón. De eso fue en Arguelles donde en Cádiz nació el botellón. Te lo digo yo. No lo vuelvo a decir. Voy a empezar a bombardear. Eche hombre, qué pesado, ¿eh? No tiene sus palabras. Me agradezco un respeto. ¿Se va a enterar de lo que es un francés? O sea, que sé perfectamente lo que es un francés. Pero que me encanta que me lo recuerden de vez en cuando. Además, cállate ya. Que quiero ver la Constitución. ¿Por dónde va? Artículo 1. El objeto del gobierno es la felicidad de la nación. La felicidad de la nación. Eso demuestra que Zapatero no se ha leído ni la primera frase de la Constitución. Artículo 2. La Constitución reconoce el sufragio universal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que toda la población puede votar. ¡Un bote! ¡Un bote! ¡Un bote! ¡Un bote! ¡Un bote! ¡Un bote! ¡Qué trance mierda este! ¿Qué rollo, pero sí, sí, sí. Para celebrar lo han sacado un vasco a la bien de Carmen. Pero no vea que sea liado porque ha saltado un temporal. ¡Se han hundido 15 vacos! Eso sí que es un naufragio universal. Españolito. Españolito. Artículo 3. Todos los españoles tienen la libertad de escribir, imprimir y publicar su idea política sin necesidad de licencia, aprobación ni revisión. Antes de la publicación. Eso dislo fuerte. Otra vez, ¡num! Sí, que yo eso dislo fuerte. Que en Cádiz todavía no se han enterado 200 años después de la Constitución. Y son capaces de pegarle una paliza a Fernando Santiago. Solo, solo por expresar su opinión. Y yo lo conozco muy bien. Es el mejor consejero que tiene el PP. Cuando tenemos que tener orgullo, si aquí nació el periodismo político para poder opinar. En el calle de las Cortes ya se publicaban más de 70 periódicos. Sí. Y algunos que yo desconozco. Lo malo, lo malo era para el que montaba el kiosco. Y el domingo no te digo nada por los regalos. Había que cogerlo con cajetilla. ¿Y qué crees que tiene esta frase? ¿Carajo? ¿Parejo Germán? Yo esta Constitución la escribiendo demasiado liberal. Pero como pone que vuelva Fernando VII, como rey de España, me da igual. ¿Y eso por qué? Porque nada me ha llegado a la vaquita. Eso es un rey, ¿eh? Eso es un rey. Pero ese espíritu y esas ideas se mantendrán abriendo el camino para la democracia y la libertad. Esta frase ni hace gracia ni nada, pero para el premio de la corte viene del carajo, ¿sí? 6.000 euritos, ¿sí? Se casa en verano. Para eso está aquí el ejército francés. Para acá traer la líder que esté, la galité y la fraternité. ¿Qué? Pues a mí me trae una vaqueta, un juez y una minita de paté. ¿Y? Y después otro piti suite. Oye, ¿a esto le queda mucho, amigo mío? Pues la Constitución tiene 364 artículos. ¿364 artículos? Calle, hombre. Esta Constitución es un rollo. Un rollazo del carajo. ¿364 artículos? Porque ni más artículos que un síndrome. 384 artículos y 10 títulos va a tener esta Constitución española. No voy a ir. Va a tener dos años más títulos que Guardiola. No lo vuelvo a repetir. Voy a empezar a bombardear. Otra vez. ¿Qué me da el fua? Pero ¿cómo puede estar tan tranquilo cuando hablo de bombardear? Porque he visto el encargado de tirar la bomba y el Benzema. ¿Y eso por qué? Porque hemos echado de vallón. ¡Po me da igual, que me quedo igual de tranquilo! ¿Y ahora por qué? Porque hay que darle a los cupés. ¿A los cupés? ¿Como en mi coche? ¿Como en los cupés? Con la puta que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas, tira buzones, que van en las cabales de nuestra tierra, cuando nacen ya vienen pidiendo guerra. ¡Queda, quueda, quueda! ¡Catará, tatará! ¡Catará, tatará! ¡Catará, tatará! ¡Catará, tatará! ¡Bien! ¡El gago remató!